¡Adiós! ¡Alegría! Que deseamos felicidades, que deseamos felicidades Por cumplir un año más, que el mundo siempre va Que deseamos felicidades, que deseamos felicidades Por cumplir un año más, que el mundo siempre va Te deseamos felicidades, feliz, feliz cumpleaños Deseamos para ti, que Dios omnipotente te pueda bendecir Feliz, feliz cumpleaños, que Dios omnipotente te pueda bendecir Que tengas en la vida, que el mundo siempre va Que deseamos felicidades, que deseamos felicidades Por cumplir un año más, que el mundo siempre va Que deseamos felicidades ¡Aleluya! 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 Señor, yo te amo en el amor del Señor Porque veo en ti la gloria de Dios Yo te amo en el amor del Señor Te amamos en el amor del Señor Te amamos en el amor del Señor Porque veo en ti la gloria de Dios Te amamos en el amor del Señor Aleluya Gloria a Dios Dios bendiga la vida de nuestro hermano De ti en esta preciosa hora hermanos Que Dios los siga colmando de favores y misericordias Amén Y que la paz de Jehová Esmore en su corazón y en su familia Aleluya Mami Vamos ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya! ¡Ya, tía! Estas son las olitas, mamá. El mariachi. Qué bonito, las hermanas se vinieron. Pues sí, hay que cantar. Me gustó la maratona porque ya quedamos pastel. Sí, hay que hacer un pedacito. Y no le digo porque aquí están mariachi, no lo enfocan. De verdad, nosotros ya cantamos. Qué día tan agradable. No se decide el agüita, Manuelito, pero mire, ya se mojaron todos. Desde que andamos acá. Es la vida del músico. Sí. Ahí sí que entra guapo, pero sale todo mojado. Sí. Mojado y sucio. Está bien oscuro el cielo. Sí, pero aquí estamos. Estamos de fiesta, ¿no? Ahí saluda a todos los músicos que pasan por lo mismo. Sí, de verdad que sí. Ese es el ser un músico. Pero la verdad es que Dios nos ayude, que nos dé la paciencia. Cada uno de los hermanos que trabajan en una agrupación. Ahí sí que no tenemos la paga hoy, pero algún día tendremos la paga, ¿va? Porque de verdad es que se hace un esfuerzo para alcanzar el equipo, ¿va usted? Y a veces, bueno, pues nosotros pues aún va, pero una cierta ocasión miraba un grupo que de una vez le cayó la tormenta de lluvia, a ustedes se les quemaron muchos aparatos. Y un gran esfuerzo para poder, ¿va? Y la verdad es que quemar todo, ¿va? Pero, ¿qué vamos a hacer? Miren ahí cómo se va a infectar a los músicos. Oye, hay que cuidarlos porque miren, aquí hay que estar pendiente con cae la chorrera del agua. Hay que cuidarlos porque son miles de dólares, ¿va? Sí, hombre, sé, verás que sí. Y hay que estar pendiente porque con el aire, ¿va? Ahí todas las bajaron, ¿va? Ya las bajaron, pues. Ya, nene. Oye, ya están tronando. Ya vamos a salir aquí, muchachos, porque el agua se tira, ¿sabes? Lo tira para allá encima. Así que saludos a todas las familias que... Todas las familias de Cielo Guatamala, que ahí van a cambiar los cambios. Creo que el agua se va a bañar con todo. Esa es la cosa de hacer, a veces, la cantidad y el tiempo. Cuando ya el invierno va a empezar, pues, a veces... A veces, a veces, nueve, a veces no. Como que estoy, tocó aquí, vamos. Bendición, gracias a Dios, nos saludamos del agua también. Muy bien. Hay que agalarlo para allá, muchachos, allá. Quitando todo porque da una negrura que como que vaya a ver con todo. Ahí está. Allá arriba, arriba, arriba. Ahí está. Ahí está. Toma, aquí ven. Aquí ven, aquí, aquí. Ahí está. Bueno, teníamos un plan de felicitar ahí a la abuelita. Hacerla de una manera muy bonita como la tenía aquí. No, pero... Pero no fue por ti. Es que... Tío, se agarraron de sorpresa. Miren ustedes. Que cante el tío y así. Que cante el tío y así. Que cante el tío y así. Se sigue escondiendo, se andaba. No. Si tío tiene que cantar. Si usted, pero yo... Que se le olvidaron ya los cantos. Como cada ocho va a la iglesia. Es que... Es que yo siempre cargo mi... Mi... Mi cuadernito va ahí. Todos los... Lo veo, las tropas. Pero ahorita que van a cargar. ¿No? Es que ahorita... Es que ahorita... Él dice... En el cuaderno. Dime que sin el cuaderno no es nada. Él encarga usted. Sí, sí. No creo que ni un par de coros tengan la gente. Ah, bien, coros, sí. Pero de los... ¿No? ¿Ah? No, no digas nada. No, no digas nada. ¿Qué es lo que hay para siempre? El mando Paulito de Gerenice Álvaro. Se descubrió. Echando la mandita. Pero bien ayer fue. Digo, pero fue el único punto que llegó ayer que yo no fui. Pero yo me di cuenta que sí llegó. Porque pone señas cuando él llega. ¿Qué? ¿Hago en vivo? Ah, sí. Ah, sí. Aquí está acá ahora. Síganla, ahí está mojando. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya no te fijas. Ya. Yo digo que voy a meter los colores de comida para allá. ¿Me está mal? Porque el agua se va a venir. Pero por ahí no se mueva. ¿Será que no se mueva? Miren. Están protegidos. Porque allá está lleno de gente. No, pero Juanita, ¿qué vamos a hacer? Juanita, miren. Se vino la agüita a usted. Sí, miren usted. Gracias a Dios también. Necesitamos el agua. Mucho calor. Así es. Yo no hago por irme a... Yo sentía que ya me agarreaba el agua en el camino usted. Yo no hago por ir a meterme. Que me caiga el agua. Y ayer usted que no sentí toda la noche usted. Me dormí y dije yo solo. No voy a pensar qué voy a hacer mañana. Mejor me voy a relajar y no sentí toda la noche. Ajá. Como el mando. Miren, viene con aire. Es una pena. Ay Dios. Que viene con aire. Es una pena. Que viene con aire. Que no arranque la galera. bien tengo llaves pero la casa así que amigos bendiciones para todos aquí ya creo que esto se acabó ya está el viernes y viernes buscando más seguros por lo que se ve viene con todo el agua se va a apagar el fuego miren como se hacen los palos ya están las penas ya vale esta chorrera le iban a caer encima las bocinas gracias a Dios los muchachos ya lograron poner a salvo su equipo así que bendiciones para todos y 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